Nuevamente apoyando este evento que, como ya hace varios años, hemos participado, también hemos lanzado productos en este tipo de eventos. Y la verdad que siempre nos llevamos un muy buen resultado en el sentido de seguir transmitiendo información a nuestros asesores, a nuestros clientes, y también viendo cuáles son las inquietudes y las tendencias que el mercado demanda a futuro. Bueno, nosotros exactamente trabajamos en nutrición de cultivo hace muchos años, Compo Expert, es una empresa que se dedica a la nutrición. Y básicamente hemos desarrollado tecnologías que apuntan a mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes, como en el caso de trigo, por ejemplo, donde vamos desde tratamiento de semilla con nutrientes que van a mejorar la eficiencia de uso, por ejemplo, de un nutriente como el nitrógeno, a partir de estos productos ricos en zinc, y que tienen una mejora fundamental en la absorción de este elemento del suelo, digamos. También en el cultivo maíz, en soja, donde hemos desarrollado un método de diagnóstico a partir de análisis foliares, donde nos permite de alguna manera evaluar el estado nutricional del cultivo y en función de la concentración de nutrientes vía foliar que tenemos, nos permite hacer una recomendación de ciertos productos y en un momento en el cual el cultivo tiene máxima demanda. Y yo estoy convencido, digamos, de que si uno puede dar soluciones a los problemas que el productor tiene, el productor lo va a incorporar. Tiene que haber esa ventaja o esa necesidad, y por lo tanto, lo que nosotros siempre buscamos también en estos congresos es ver cuáles son las necesidades que tienen los productores y técnicos asesores, que son muchas veces los que llegan a ellos más rápidamente y de alguna manera van a transmitir la necesidad que tienen.